Aromar 409, 5 izquierda, posiciono de mantenimiento. Provinco, Oña, Interés 243, virando plata. Interés 243, 5 derecha, 3238, 5 metros, continuo a aproximación. 3038, continuamos a aproximación, 5 derecha, Interés 243. 11, 12, mantenimiento, 5 izquierda. Alcantar 157, 5 derecha, 360 grados, 10 metros, autorizado para atravesar. Autorizado a 305, derecha, 0167. Aromar 409, 5 izquierda, 360 grados, 7 metros, autorizado para atravesar, sólida 125 en el eje. Arme 098 pesado, puedo utilizar la 5 izquierda Arme 098 pesado, cruce 5 derecha y el 5 izquierda, posee el matenal Cruzamos la derecha, el funcionario matenal será 098 Arme 098 pesado, dejando plaza 3 millas y nadie al final Esperado, despegamos el 9 Arme 098 pesado, confirmando, 5 izquierda, autorizado para despegar 25 en el aire Arme 098 pesado, despegamos el 4º de la policía, de acuerdo a3 scenes y la romana Nascitaör, United 1547, ILS 95, right Nascitao, 1547, far right, autómetra 3038, continúe approach 3038, continúe approach, United 1577 Quastro 167, contacto 120, noches Interés 24, 03, 5 derecha, aviento cargo, autorizado para autorizar Autorizado, autorizado, 5 derecha, interés 2, 4, 03 No, no van a obtener el último distante, 5 izquierdas, 08, 08 Ok, me informa, listo, manténganse, 5 izquierdas, 098 Arrelato 1712, cruce 5 izquierdas, cambie 121, 8 Ahora esyba, punendoita, arrelato 2943, mirando a Plata Arrelato JERRY, 5 derecha, 3038, tengo superparción de aproximación Cockroляrd equal, aproximación, con 3038, arrelato 243 Internet 243, portón, cruce a la 5, izquierda, el nave 121, 8, 5 Unidad 15475, right wing, consular, blunt All right, critter land, unidad 15475 Unidad 155 Hemón sons, blunt Allen 154,outsour 3 All right, Gariboyoyoyoyoyoyoywehr Milenio 31,4 toxicity hos ¡Gracias! Araménico 9435, derecha, aviento calma, autorizado para el 3A 3A, 5A, 940 Araménico 098, pesado 5, izquierda, presión en la derecha Costero 647, cruce 5, derecho, mantén ato 5, izquierda, buena noche Costero 647, cruce 5, izquierda, presión en la derecha Costero 647, cruce 5, izquierda, presión en la derecha Araménico 942, derecha, en todas las 3A, 218 Costero 654, mirando a plaza Costero 25055, derecha, aviento calma, autorizado para el aterrizaje Costero 65, derecha, costero 25055 México, Araménico 54, mirando a plaza Araménico 098, pesado 5, izquierda, viento calma, autorizado para el aterrizaje Salida 120, 5 en la derecha Araménico 098, autorizado para el aterrizaje, 120, 5 en la derecha Buenas noches México, Araménico 54, 5, México Araménico 65, 5, derecha, 3038, estiramiento piso más húmeda, ordenado para el aterrizaje Continuamos 5, derecha, Araménico 65, 4 Araménico 65, 5, derecha, 3038, estiramiento piso más húmeda, ordenado para el aterrizaje Costero 25055, al derecho, aterrizaje, 1218 Araménico, Araménico, interés 2323, mirando a final Interés 2323, 5, derecha, 3038, estiramiento piso más húmeda Costero 158, 3, 2323 Costero 6, 4, 7, 5, izquierda, piso más húmeda Costero 6, 4, 7, 5, izquierda, piso más húmeda Costero 6, 4, 7, 5, izquierda, piso más húmeda Araménico 65, 4, 5, derecha, estiramiento piso más húmeda, ordenado para el aterrizaje Llegado a la aterrizaje, 5, derecha, Araménico 65, 4 Costero 6, 4, 7, 5, izquierda, piso más húmedo para el aterrizaje 820, 590. Armar 354, resuelta a la derecha, contacto 120, 185. Interjet 23, 235 derecha, avista plan, autorizado para alteraciones. Autorizado para alteraciones. Toro México, buenas noches, colores 769, ahora mirando a plata. Volar, 769, 5 derecha, 3038, seguimos, continuamos. 3038, continuamos, 769, volar, 769. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 702323 a la izquierda, manténganos a la izquierda. A la izquierda. 702323 a la izquierda, manténganos a la izquierda. Volaris 7695, aviento calmo, autorizados para aterrizar. Autorizados para aterrizar que pinta 05, derecha, volaris 79. Una vez en la izquierda, manténganos a la izquierda. Todas la izquierda, manténganos a la izquierda. Obviamente, la izquierda aumenta una izquierda. En la izquierda, manténganos a la izquierda. Interiores 2223, cruza la 5 izquierda y nuevo camión 287. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.